Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes de español. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish with Carmen. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita. ¿Estáis preparados? ¡Eso espero! Pues comenzamos. Continuamos con los determinantes, son seis. Hemos visto los demostrativos, hemos visto los artículos y hoy es la clase de los posesivos. Características de los posesivos. Primera característica, nos sirven para expresar a quién pertenece el sustantivo. Segunda característica, dependiendo en qué lugar vaya de la frase, si van delante del sustantivo hablamos de determinantes y si van detrás del sustantivo hablamos de adjetivos o complementos. Tercera característica, los posesivos que van determinantes, detrás del sustantivo, los que actúan como adjetivos tienen concordancia con el sustantivo, al igual que los demostrativos, los artículos y los indefinidos. Por último, la cuarta característica. En el caso de los posesivos que van delante del sustantivo, no concuerdan con la persona gramatical, sino con el objeto del que estamos hablando. Esto lo vamos a ver en profundidad más adelante. Para entender este tema, tenéis que conocer unas herramientas fundamentales que son los pronombres personales de sujeto. Esto lo vamos a ver más detalladamente en otros episodios. Los pronombres personales de sujeto son seis. Hay tres en singular y tres en plural. Para el singular tenemos yo, tú, él, para el masculino, ella, para el femenino y usted, si queremos hablar de una forma más formal. Y en el plural, nosotros, nosotras, yo y varias personas, vosotros, vosotras, ellos o ellas. O ustedes, si quieren hablar de una forma más formal. Fijaros ahora todo resumido en esta tabla donde vais a ver la relación que existe entre los pronombres personales de sujeto y los determinantes posesivos, los que van delante del sustantivo. Para que os resulte más sencillo, imaginaros un solo ítem, un solo objeto para una persona o para varias personas. En el caso de una sola persona, tenemos las siguientes formas mi, tú, su. Y en el caso de varias personas, tenemos nuestro, nuestra, vuestro, vuestra y para la última forma, su. Ahora continuamos con el plural. Imaginaros varios objetos, varios ítems para un solo propietario. En ese caso tenemos mis, tus, sus. Y ahora varios objetos para varias personas. En ese caso tenemos nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus. Prestar atención, para las formas mi, tú y su, fijaros bien, solamente concuerdan en el número. Y para las formas nuestro y vuestro, concuerdan tanto en el género como en el número. Vamos a ver ahora los posesivos que van detrás del sustantivo, los que actúan como adjetivos. Fijaros en la tabla. Un solo objeto, un solo propietario. Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya. Un solo objeto, un solo ítem, varios propietarios. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya. Terminamos con el plural. Varios objetos para un solo propietario. Míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas. Varios objetos, varias personas. Nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, suyos, suyas. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, suyos, suyas. Nuestro, vuestros, vuestras, suyas. Mi, precioso, es nuestro. Ahora vamos a analizar la frase. Tenemos dos partes. La primera parte dice mi tesoro. Habla de un posesivo que va delante del sustantivo, que se llama átono, para la primera persona del singular, y concuerda tan solo en el número. Además, mi se refiere a un solo objeto para una sola persona, mi tesoro. En cambio, la segunda parte, que es muy interesante, dice es nuestro. Es nuestro el qué. El tesoro, el anillo. Lo que ocurre es que se elimina porque ya hemos hablado de él previamente. Además, es un solo anillo para muchas personas. ¿Y eso cómo es posible? Recordad, en el libro, Golun tiene doble personalidad. Tenemos a Golun y a Sméagol. ¡Qué bonita espada! ¿Esta espada es tuya? ¿Mía? No, es suya. Esta espada es mía. En este segundo ejemplo, hemos utilizado como componente esencial una espada. La espada es un sustantivo femenino. Un solo objeto para una sola persona. Además, hemos utilizado posesivos que van detrás del sustantivo. Estos posesivos se llaman tónicos. Además, estos posesivos están dotados de género y número. Fijaros bien. Esta espada es tuya. ¿Por qué no decimos esta espada es tuyo? Si Andrés es un chico y es de género masculino. Pues muy sencillo, porque la espada es un sustantivo femenino. Y necesitamos un posesivo femenino. Concuerda con el sustantivo que es femenino. En la siguiente frase, responden, ¡Mía no es suya! En estos casos, hemos utilizado posesivos también que van detrás del sustantivo. Y además, como ya conocemos el sustantivo, lo hemos eliminado, omitido. Y por último, sale en escena Andrés, reclamando su espada con la siguiente frase, ¡Esta espada es mía! De nuevo, observamos que el posesivo que utilizamos es femenino, que concuerda con el sustantivo que también es femenino, la espada. La espada es mía. Aunque el propietario sea Andrés, masculino. ¡Hola chicos! ¡Pero qué libros tan bonitos! ¿Esos libros son vuestros? Nuestros no son nuestros, es de una amiga suya. Son de mi amigo Pablo. Hola. Los libros son míos. Tengo muchos. ¿Esos libros son vuestros? En este ejemplo, Carmen pregunta por unos libros. Los libros son varios objetos para varias personas, múltiples propietarios. Además, los libros son de género masculino, con lo cual, el posesivo que utilizamos también es masculino. Este posesivo va detrás del sustantivo y tiene función de adjetivo. Es un posesivo tónico. Nuestras no son nuestras. Y Antonio responde, ¡Nuestros no son nuestros! En este caso, omite el sustantivo. Prestar atención. Es de una amiga suya. Amigo suyo. Os he explicado que los posesivos indican pertenencia, posesión de un objeto. Pero en algunos casos, también indica relación. Relación. Pues hace mucho tiempo que ya no hay esclavitud. También se puede decir, mi vuelo sale a las 8. Y se refiere al avión, pero el avión no es suyo. Vamos con la siguiente frase. Son de mi amigo Pablo. Son de mi amigo Pablo. Número. En este caso, hablamos de un posesivo que va delante del sustantivo. Solamente tiene número. Y además, tiene función de relación. Hola. Los libros son míos. Tengo muchos. Múltiples objetos, un solo poseedor. Existe concordancia, tanto en el género, como en el número. Chicos, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Queréis estar al tanto de todas las noticias de español y de su cultura? En la descripción os dejo un enlace, donde os podéis suscribir a mi lista. Y eso es todo, amigos. ¡Hasta la próxima clase!